Porque Sánchez está en la cuerda floja. Atención, ¿quién lo iba a decir? Que el pacto con la Esquerra Republicana podría hacer saltar por los aires las costuras de un Sánchez, de un monstruo de Frankenstein que ya no se sostiene por sí solo. La verdad que Sánchez es un ser despiadado, es capaz de todo, pero no es una persona inteligente ni lista, olvídense, va cometiendo errores día sí y día también, como el de la querella, utilizando la abogacía del Estado contra el juez Peinado, ahora el pacto con la Esquerra Republicana. Lo cierto es que si sigue en el poder es porque no hay oposición y controla básicamente el 80% de los medios de comunicación y de esa forma mete su ponzoña a la opinión pública. Pero ojo que hay en estos momentos, hay tres frentes que no le podrían retirar a Pedro Sánchez. El primero de todo es Puigdemont. Puigdemont ha dicho que no a ese pacto con la Esquerra Republicana y ya ha dicho abiertamente que no le va a aprobar los presupuestos. Ya le dejó sin el límite de déficit. Y Puigdemont está que trina con ese pacto porque Puigdemont quería ser el próximo presidente de la Generalidad, cosa que no va a hacer tras Esquerra Republicana pues directamente conseguir lo inconseguible que es prácticamente una independencia de facto. Otro lado está la rebelión del PSOE donde ya los varones pues hombre tienen poquito que decir pero todavía tienen algo de poder y Paje ha amenazado con no votar ese acuerdo. Eso significaría el fin del actual Partido Socialista porque ahí ya sí que estaríamos en una rebelión. ¿Tendrá valor Paje? Ya lo hemos visto que habla mucho pero hace poco. Pero bueno, a lo mejor como le han tocado el bolsillo puede actuar. Y por supuesto ese pacto fiscal, amigos, que arruina a todos los españoles y que afecta también muy abiertamente a muchos votantes del PSOE. Porque yo entiendo que le voten en Cataluña a Sánchez, es un ser despiadado. Pero un votante del PSOE en Madrid, ¿a qué aspira esa persona? O sea, ¿le falta un hervor? O sea, viendo que está gobernando contra sus intereses, contra los intereses de la colectividad, apoyando a golpistas y usted, ¿va a votarle aquí en Madrid a Pedro Sánchez? Hombre, hay gente ya que es masoquista. O directamente es ignorante o directamente su odio es tal que es incapaz de razonar. Pero, ojo, que este incendio puede hacer saltar por los aires Moncloa. Y es que en Moncloa no he superado todavía que el juez preguntara y Sánchez no contestara. Y es que, claro, la conclusión es clara. Si el juez pregunta y Sánchez no contesta, es que conocía la corrupción, la encubría y era cómplice. Lo mismo, lo mismo dijo Sánchez de Rajoy, que era conocedor de la corrupción, que la encubría y era cómplice. Y eso que Rajoy sí habló, pero tú has callado. Si callas es porque ocultas. Y eso no lo soporta. Y es que, amigos, el ataque de Sánchez a peinado es un ataque sin precedente. Por cierto, estaba perdido el señor Avise Pérez, pero en este caso hay que felicitarle porque ha exigido en la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo proteger al juez peinado. A ver, el resto de partidos que deje unos que quieren tener protagonismo que no tienen ya y el otro es porque ni se les espera. Oiga, hay que defender a juez peinado, que está ahí el hombre solo ante el peligro. Hay que defender a los medios de comunicación que Sánchez nos ha puesto en la lista para cerrar cuando aprueben esa ley. Que esto no funciona así, que nosotros movemos el árbol y vosotros quedáis con las castañas. ¿Cómo va la cosa? Pero, amigos, la verdad que es que esto tiene un aspecto muy malo para Sánchez. Sabe perfectamente que su querella contra el juez peinado no tiene recorrido. Ayer se le pusieron querellas a diestro y siniestro que pueden ir hacia adelante porque ya se dijo que no se puede utilizar, está prohibido utilizar la abogacía del Estado para temas de corrupción. La abogada del Estado que hace esta querella tiene relaciones abiertas con una empresa que daba dinero, que daba dinero a los chiringuitos de Begoña Gómez. Y es que ya hay datos que empiezan a implicar al señor Ábalos y al señor Coldo. Y Ábalos ha dicho abiertamente que como él vaya para adelante va a tirar de la manta. Y el caso Begoña Gómez con el caso Bascarillas, Coldo, Ábalos tienen una relación muy, muy, muy directa. De hecho ya la juez de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez habla que el caso Coldo puede que hubiera llegado dinero de Aldama al hermano de Sánchez. ¿Lo entienden? Esto es todo forma lo mismo. Por eso es el ataque al juez por eso hay que quitárselo del medio y por eso no es momento de hacer ningún escrito para que el juez Pinado impute a Pedro Sánchez porque es el momento de seguir la investigación y ir sacando toda la porquería y no llevar a Sánchez al Congreso al Supremo porque podría hacer la petición el Supremo hacer la petición al Congreso para poder imputarle podría que el Congreso dijera que no y se acabara el caso. Por eso estos aprendices de brujos que se enteren de una vez que las cosas hay que hacerlas bien que si no sales ya a la tele es porque no hacen bien las cosas que no se utilice el caso Sánchez el caso Begoña Gómez para salir en la tele. Esto es muy serio nos estamos jugando nuestra libertad para que se esté utilizando políticamente desde el punto de vista jurídico para ver si gano unos minutos en la televisión gánate los minutos en televisión trabajando llegando a tu hora al Congreso y dejando de hacer el vagón y amigos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.